No sabía de tristezas, ni de lágrimas ni nada que me hicieran llorar Yo sabía de cariño se te luz, porque desde pequeño Eso me enseñó mamá, eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más que yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pues yo vivía muy bien Hasta que te conocí ¡Ay, se me pararon los pelos! Y la vida con dolor No les miento, fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debería amar Ay, porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más No me provoquen Ay, yo era tan feliz Hasta que te conocí Hasta que te conocí Yo vi la vida con dolor No te miento, fui feliz Ay, ay, con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Que no te debía amar Y porque ahora pienso en ti Porque ahora pienso en ti Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero desgraciadamente Era una noche como esta Cuando te encontré ¡Bravo! ¡Bravo! Por primera vez